Música Bienvenidos a Metadata, este ciclo de entrevistas que presenta el Territorio TV para llevarle a ustedes que están del otro lado las propuestas de los candidatos a gobernadores, a diputados y a intendentes de la Ciudad de Posadas para las próximas elecciones del 25 de octubre. Y aquí lo tenemos para compartir con nosotros todo lo que tiene que ver la propuesta y naturalmente las inquietudes que está acercando a los vecinos de la Ciudad de Posadas al candidato a intendente José María Arrúa. Candidato del sublema Camino del Diálogo, del Frente Renovador y de la misma línea de quien hoy es intendente de Posadas, Orlando Franco, de hecho es uno de sus funcionarios de gobierno. Así es, y bueno, marcábamos el tema de la juventud principalmente, pero también es una persona que ya estuvo vinculada a la administración comunal y desde adentro conoce algunos aspectos del municipio y naturalmente le vamos a consultar sobre esta cuestión. Bienvenidos a Metadata. Metadata continúa con el ciclo de entrevista, conociendo a cada uno de los candidatos que se presentan aquí en la provincia de Misiones y la oportunidad también de conocer con sus ideas a uno de los jóvenes candidatos que se presenta aquí en la Ciudad de Posadas como candidato a intendente. Hablamos de José María Arrúa, a quien le estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal José? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, joven candidato que irrumpió en la política local y cómo viene esa campaña intensa, me imagino, esta parte ya, última parte, si se quiere, ¿no? Sí, muy intensa. La verdad que a mí me toca ser candidato a intendente por primera vez. O sea, la segunda vez que soy candidato, en el 2007 fui quinto suplente en la lista de Orlando Franco. Y bueno, ahí fue mi primera experiencia como candidato. Vengo militando desde los 16 años en la política, siempre desde el peronismo. Bueno, ahora a partir del 2003 con la renovación. En el 2007 fui, como te decía, candidato en el sublema de Orlando Franco, del famoso acá hace falta trabajo. Y bueno, a partir de ahí vengo caminando junto con él esta ciudad de Posadas en estos últimos siete años y medio, casi ocho años. ¿Y qué hace falta ahora en Posadas, no? Aprovechando un poquito lo de hacer falta el trabajo. Yo creo que el trabajo que hacía falta era el trabajo diario del intendente en el municipio. Nosotros encontramos un municipio con cuatro camiones de recolección. Hoy estamos cerca de los 35 camiones de recolección. Encontramos un municipio con las obras totalmente paralizadas, un municipio desfinanciado. Entonces, ahí había que poner el trabajo diario, el trabajo en la gestión, reconciliar al empleado municipal junto con el ejecutivo. Había que hacer un trabajo intenso, primero interno, y obviamente después se ve reflejado en lo externo. O sea, un empleado que está bien pagado, que tiene buen trato en su lugar de trabajo, rinde mucho más. Y en función de eso fuimos trabajando y hoy el trabajo creo que se hizo, el trabajo fue necesario. Están hechas las bases de la ciudad de Posadas. Lo que nos falta ahora es empezar a construir el edificio, o sea, empezar el primer piso, el segundo, siempre desde la realidad y desde los hechos. Hemos hecho muchas cosas bien, muchas cosas no tan bien, pero es el desafío en estos ocho años de gestión que tenemos. Bueno, cada uno muestra, digamos, a la hora de presentarse como candidato también, qué es lo que hizo, cuál fue su aporte desde su lugar. Elegiste el diálogo como un concepto que engloba tu campaña y lo estás llevando adelante. Estás recorriendo los barrios, sentándote con la gente, además de contarle tus propuestas, preguntándole a la gente qué necesita. Si te toca llegar a la municipalidad de Posadas, ¿este va a ser un poco el reflejo de tu gestión? Que es algo bastante novedoso también porque no suele pasar que vaya a la municipalidad a preguntarle a la gente qué es lo que necesita. Digamos, de hecho tenemos un presupuesto participativo que está aprobado pero todavía no implementado. ¿Va a ser este un poco el reflejo de tu gestión si te toca? Bueno, obvio que el camino del presupuesto participativo es este. Es hacer una asamblea, es llamar a consenso, a ver cuáles son las prioridades del barrio y en función de eso trabajar el presupuesto participativo. El camino del diálogo es como nosotros entendemos a la política. Esto del candidato nuevo, el candidato joven, de cómo marcaba, o sea, venir con la misma idea de siempre y venir a plantearle al vecino que el vecino se siente de un lado, que el candidato se siente del otro, que solamente levante el micrófono, que hable, que cuente su propuesta y que después se vaya, era seguir el mismo mecanismo. Nosotros quisimos innovar en eso y le planteamos talleres didácticos, talleres en donde la gente, en un plano amigable, donde conoce, identifica su casa, ve dónde está la plaza, ve dónde está la iglesia, dónde está el CAPS, dónde está la escuela, dónde está el destacamento. Marca las prioridades que le faltan. Y así fuimos a barrios muy lejanos, como el barrio Los Paraísos, también a Villacabello, fuimos a la zona de Itambeminí, y también obviamente estuvimos acá en el barrio Papini, un barrio muy cercano al centro ya de la ciudad de Posadas. Hemos trabajado, la verdad que en distintos lugares, cerca de 14 estaciones hicimos, estamos haciendo también ahora las estaciones mujer, que tienen también un concepto bastante parecido, y tres estaciones especiales. Y ahí es donde me detengo, porque la verdad que esto fue una innovación también de, porque nosotros planteamos tres ejes de ciudad, una posada moderna, una posada integrada y una posada joven. Y en el concepto de joven, es de que todos somos jóvenes. Entonces hicimos la primera estación en el Sub-99, que era un poco para los abuelos de la tercera edad, para gente un poco más mayor, pero también con su mentalidad joven, con su visión joven de la ciudad, de qué aporte todavía puede hacer en la ciudad de Posadas, qué le gusta, qué no le gusta, qué idea tiene para la ciudad. Después hicimos una estación que le hicimos la semana pasada, la Sub-35, y ahora estamos armando una que es la Sub-20. Entonces, así como se arman los seleccionados, un poco en este concepto de que todos tenemos un espíritu joven, de que los abuelos no pueden aportar desde que conocen la raíz de esta ciudad, o sea, tienen su historia acá en la ciudad de Posadas. Y obviamente sueñan como soñamos nosotros, cada uno de nosotros, que tenemos hijos, que también después vamos a tener nietos, un futuro mejor, un futuro mejor para los posadeños. Y en función de eso, bueno, también qué aporte se puede hacer de ese lugar. Así que ese es el concepto, ese es el camino del diálogo, no es un eslogan de campaña, está totalmente alejado de un eslogan de campaña, es una forma en la cual entendemos la política, desde el diálogo, desde el consenso y obviamente de las concreciones, porque le venimos a plantear a los vecinos las concreciones. Recién marcaba también de que, bueno, Posadas creció, hay mucha gente joven, y va a seguir creciendo naturalmente, hubo una explosión de población juvenil, y esto demanda para cualquiera que llegue a la administración comunal un mayor compromiso, y teniendo en cuenta también de que por ahí siempre los presupuestos son acotados. ¿Qué se hace en este sentido? Le pregunto a alguien que está viendo desde adentro, siguiendo desde adentro el tema de la administración comunal en sí. Bueno, el 40% de los misioneros son jóvenes, en la ciudad de Posadas está ese mayor porcentaje. Obviamente que yo cuando escucho propuestas, cuando escucho ideas, se van a crear delegaciones, hay que descentralizar la municipalidad, hay que llevar, vamos a ocuparnos en una calle de tierra, vamos a ocuparnos de que a partir del 10 de diciembre acá pase el asfalto. Pero son propuestas, nosotros siempre planteamos los hechos y las conclusiones, lo que fuimos haciendo, lo que estamos haciendo y lo que tenemos para hacer. El plan estratégico de Posadas 2022 es un plan justamente de obras para el municipio, es hacia dónde va la ciudad de Posadas. Nosotros lo hicimos en el 2011, una visión de más de 10 años. Entonces en función de eso hay que trabajar, por eso es tan importante la continuidad, la continuidad que es la agenda pendiente. Yo siempre digo la agenda pendiente que le dejó Néstor a Cristina, que creo que Cristina la cumplió hoy con creces, la agenda pendiente que le está dejando ahora a Cristina a Daniel Scioli, lo mismo le pasó a Carlos Rovira con Mauri, la agenda pendiente de lo que faltaba para esta provincia, que Mauri también obviamente la cumplió con muchas creces. Y ahora Mauri le está dejando esa agenda pendiente de lo que falta a Hugo Pasalacua y a Oscar Herrera. Nosotros nos pasa lo mismo con Orlando. Desde aquel acá hace falta trabajo, ahora la ciudad de Posadas creció muchísimo, creció muchísimo, se expandió. Hoy vos querés construir un edificio y tenés un código de planificación. Vos querés habilitar un comercio y sabés dónde tenés que ir, sabés cuáles son los pasos y qué tenés que seguir. Esta ciudad va a seguir creciendo. El parque industrial, vos querés habilitar una industria, se ve que tenés que ir al parque industrial. O sea, ahora hay un ordenamiento desde ese sentido. Y en los jóvenes es el desafío. En los jóvenes son actores. Dejamos de ser el futuro. La generación mía era siempre la generación que nos hablaban desde la escuela, desde catequesis, desde distintos lugares, y decían, no, ustedes son el futuro. Pero nosotros ahora somos el presente. Y por eso es el recambio generacional en la política, que se vio plasmada en este sublema. Fíjate que los candidatos de la renovación, yo aparezco como uno de los candidatos más nuevos, por lo menos en nombre, en apellido. Hace 8 años trabajo en la Municipalidad de Posadas, pero a la vez soy, como decías, el candidato nuevo, el candidato joven. Así que eso la gente ve muy bien y los jóvenes se identifican. Entonces, se identifican y se suman al proyecto. Y sabemos de que hace falta trabajar con ellos en los talleres de oficio. Sabemos de que hay que incluirlos cada vez más para el conocimiento, que hay que incluirlos cada vez más también para su capacitación, que tiene que ser diaria y que tiene que ser importante, porque la posada que se viene es una posada muy exigente. Es una posada industrial, es una posada turística, es una posada universitaria. O sea, esa es la posada que sirve. Por eso es importante plantearse tres ejes. Moderna, joven e integrada. La integrada es achicar las brechas sociales, es integrar a los barrios junto con las cuatro avenidas, junto con el centro, es integrar a la gente que vive en los asentamientos, también junto con los barrios. Y que dejemos de visualizar quizás esas dos o tres posadas que existen. Y podemos hacer una sola ciudad. La posada moderna es la posada de la innovación, la posada que necesita tener una aplicación de celular para que buscara una tarjeta SUBE, es la posada que necesita tener Wi-Fi en los paseos públicos. Esa es la posada moderna que se viene, la posada con ideas nuevas. Y la posada joven es porque constantemente está cambiando, desde los accesos, desde la costanera, desde las avenidas que de golpe te encontrás con avenidas empedradas o avenidas asfaltadas, Caso Centenario, Caso Avenida Ituzengó. Esa es la posada joven, la posada que constantemente se va modificando y se va reacomodando. Yo lo comparo siempre, doy el ejemplo siempre de la tía que nos da al sobrino. Y te pasan tres o cuatro años y vos de golpe la ves y le ves muy grande que está, que gordo que está, que flaco que está, que alto que está. Entonces, esa es la posada. Cuando uno, cuando me pasa con amigos, con gente, con familiares que por ahí vienen a la ciudad después de tres o cuatro años y, bueno, agarramos el auto y salimos, tomamos mate y recorremos la ciudad, o sea, nos pasa a cada uno de nosotros. Entonces, esa es la posada joven, la posada que constantemente está cambiando, constantemente está creciendo y obviamente necesita tener, por eso, necesita tener un intendente que esté a la altura de las circunstancias. Posada va a seguir creciendo, Posada se va a seguir transformando, Posada va a ser una ciudad universitaria, va a tener un perfil turístico importantísimo, por eso es tan importante que el intendente esté a la altura y que sepa justamente qué hay que hacer. A partir del 10 de diciembre, el posadaño tiene que ir a dormir tranquilo, tiene que acostar y dormir tranquilo, sabiendo que va a haber un municipio que va a seguir gestionando. No vamos a tomarnos seis meses, un año, para acomodar el gabinete, a ver cuáles son las prioridades de la ciudad. Nosotros estamos constantemente relevando los barrios, estamos caminando cada uno de los barrios hace siete años y medio y sabemos dónde hay un asentamiento, cuántas familias son, cuál es el plan de organización, sabemos dónde todavía no pudimos entrar con el empedrado, es porque hay un arroyo que primero hay que canalizar, o sea, el caso de la avenida Eva Perón. Ahora estamos haciendo el empedrado y próximamente vamos a hacer el asfalto, pero antes había que canalizar el arroyo y después vamos a regularizar la chacra dos cincuenta y dos, la cien de cuarenta y cinco. Son procesos, hay que ir, por eso digo, hay que ir acompañando el crecimiento de la ciudad con la planificación, que eso es importante. De todo el camino del diálogo recorrido, ¿con qué cuestiones te quedás de lo que la gente le está pidiendo hoy a la municipalidad? ¿Qué es lo que la gente, más allá de las propuestas por ahí que ustedes llevan, ¿qué es lo que la gente está pidiendo como urgente, como lo más rápido a resolver? Bueno, el tema de la inseguridad, que por ahí no es, hay una discusión, si le toca al municipio directamente, si es facultad del municipio, si no es, si es solamente la policía. Este gobierno municipal, digo gobierno municipal porque ya dejó de ser una municipalidad de posada con un intendente que solamente se ocupe del ABL, sino que este es un gobierno municipal y creo que Orlando en ese sentido subió la vara, digamos, del intendente, fue el primer intendente reelecto en la ciudad de posada. Entonces, se ha ocupado de los problemas integrales de la ciudad, obviamente, con acierto y con errores, pero se ha ocupado. O sea, hoy cuando tenemos un problema de inundación en la ciudad de posadas, la gente recurre primero a la municipalidad. Hoy cuando tenemos un problema en una escuela, cuando hay un problema de infraestructura en una escuela, al primer lugar donde recurren es a la municipalidad. Cuando hay un problema de inseguridad, al primer lugar donde recurren es a la municipalidad. Es la municipalidad de posada el primer eslabón entre el Estado y el ciudadano. Entonces, hay que tener un gobierno justamente que se ocupe de todas estas cuestiones. Y en este tiempo hemos fortalecido eso. Nosotros tenemos, obviamente, quizás la demanda que más salta en los distintos barrios es el tema de la inseguridad. Y por eso estamos trabajando, ustedes están viendo seguramente, acá en... Yo hoy pasaba por Cabo de Hornos y Cocomarola y veía cómo se puso el pilar con la cámara de seguridad. En la entrada del barrio hermoso también hay un pilar con una cámara de seguridad. En los lugares donde nosotros teníamos marcados justamente algunos focos y zonas rojas, diría yo, no sé si zonas de peligro, o zonas... Conflictivas. Zonas complicadas. Tampoco hay que estigmatizar al vecino, digamos, de eso. Se fueron poniendo cámaras de seguridad a través de un convenio con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones. Entonces el municipio es el que tiene que articular esa cuestión de la inseguridad, fortaleciendo los foros de seguridad, armando foros de seguridad donde todavía falte, articulando también con la policía de la provincia, articulando obviamente ver de qué manera podemos seguir mejorando los accesos, el alumbrado público. El alumbrado público es un tema que salta constantemente. Y bueno, hoy no depende del municipio del alumbrado público. Entonces hay que trabajar en ese sentido y bueno, y ver de qué manera podemos armar un plan maestro de alumbrado público para los primeros 100 días y salir a poner 500 luminarias en los barrios de Ciudad Posada. Pero hay que tomar la decisión. Nosotros sabemos y conocemos las decisiones que hay que tomar porque tenemos el diagnóstico de cada uno de los barrios y sabemos cuáles son las zonas en donde tenemos que poner alumbrado, cuáles son las zonas que tenemos que poner cámaras de seguridad, cuáles son las zonas en las que tenemos que solamente fortalecer con la policía, pero no soluciona el problema poniendo un policía en cada esquina. Eso de la patrulla urbana puede funcionar, puede funcionar gradualmente, yo creo que hay pasos que hay que ir siguiendo, pero llenar de policía a la Ciudad de Posada, yo no sé qué sensación puede tener el posadeño. Yo creo que en función de eso y tampoco se soluciona con un decreto. Sin lugar a dudas, un tema interesante para debatirlo, digamos, complejo y además porque cada uno tiene su propio ámbito. Están en la agenda, lo primero hay que ponerlo en la agenda, o sea, es un problema, esto es como cuando te va al médico, o sea, tú tenés una enfermedad, bueno, tenés que saber que tenés una enfermedad, te va al médico, te hace un diagnóstico, entonces es lo mismo, o sea, nosotros sabemos que es un problema y que es un problema que repercute en la Municipalidad de Posadas, la gente lo asocia con la Municipalidad de Posadas porque sabe que hay un gobierno presente, si no, no lo va a asociar, si no, lo va a decir, bueno, ¿para qué voy a ir a la Municipalidad de Posadas? Que el vecino fue, lo resolvimos, que la directora de la escuela fue, le conseguimos la pintura, que el otro vecino fue cuando se inundó y se le consiguió el corte de casa, el colchón, entonces, ese es el tema, que el municipio hoy tiene mucha demanda porque también es un municipio que cumple, el municipio activa. Una sola cosita, decía el tema, giraba y gira en torno a propuesta de una Posada joven y demás, administrativamente, ¿cómo también se puede ir mejorando dentro de ese contexto? Sí, totalmente, bueno, el tema de la burocracia es un problema que no solamente es del Estado Municipal, el Estado Provincial y el Estado Nacional, yo cuando se escucha la descentralización de la ciudad de Posadas, yo la acompaño con modernidad, o sea, no podemos seguir mandando una notita para que nos corten la ramita, para que venga camioncito y nos lleven nuestra ramita, tenemos que darle justamente mayor modernidad a la gestión, pensar en los gobiernos electrónicos, cómo funcionan los gobiernos electrónicos, o sea, bueno, este mismo estudio, ustedes lo montaron en función de la modernidad y la tecnología, entonces, esto es lo que se viene, este es el tiempo nuevo que se viene, el tema de la recolección de los residuos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando para que cada uno de los camiones tenga su GPS, para que el vecino sepa a través de una aplicación de celular a qué hora pasa el camión, si no pasó, para que pueda hacer la denuncia, cuál es la unidad que tiene que pasar, entonces podemos tener controles, digamos. Eso está vigente. Está vigente, después de la recolección, de la recolección estamos pasando a la contentenización y de la contentenización a la clasificación, es un proceso que se llama GIRSU, gestión de residuos sólidos y urbanos, entonces cuando se habla del problema de la basura en la ciudad de Posada, hay que ver cuál es el plan, cuál es el objetivo, a dónde está el norte, porque el norte no pasa por decirle al vecino, sí, si yo soy intendente, usted no va a tener más rama en la esquina. Mentira, mentira, porque la rama capaz que no le produzca ni el vecino, capaz que viene gente de afuera que sabe que ahí es un punto limpio y deja la basura. Para cerrar, te invito, José María, a que le digas al posadeño por qué es tiempo de José María Arrúa en la municipalidad de Posada. Bueno, qué buena consigna. Bueno, primero que soy un vecino más como cualquiera de ustedes, quizás en estos meses de campaña me costó mucho instalar el candidato, instalar el nombre, el sublema, porque es la primera vez que me toca ser candidato, no tengo una familia política, no tengo quizás un apellido político y por eso me costó, digamos, incorporarme en el diario de la gente, a lo cual le agradezco mucho también a los medios que me ayudaron mucho para poder estar hoy posicionado y hoy decirle que nosotros somos la municipalidad. A mí cuando se habla del candidato oficial, del candidato oficial, en el caso seríamos nosotros, nosotros somos la municipalidad. Y en función de esto pedirle al vecino que nos dé una oportunidad. Sabemos lo que le hace falta a la ciudad de Posadas, vamos a hacer una gestión transparente, vamos a hacer una gestión que nos vamos a ocupar de cada uno de los vecinos, queremos hablar con cada uno de los posadeños, con cada uno de las comisiones vecinales, queremos articular con cada uno de ellos porque la decisión que se toma de una oficina, si antes no se caminó el barrio, no sirve. Primero, uno tiene que tomar la decisión con la cabeza, pero antes tiene que tomar la temperatura con el zapato. Y el zapato se hace ahí en el barrio, caminando el barrio. Así que en función de todo eso, pedirle que nos acompañe. El 25 de octubre es un día importante, se deciden los próximos cuatro años de este país, de esta provincia, de esta ciudad, y yo me vengo a poner a disposición. Tengo 33 años, tengo casi los años de la democracia. Bueno, soy abogado, provengo también de la música. Hace muchos años abrazo la música y con mi música he recorrido muchísimos barrios. Y en función de esto, creo que hoy Posadas, así como hace cuatro años hicimos historia y pudo tener el primer intendente reelecto que fue Orlando Franco, este año también podemos hacer historia de los posadeños y tener el primer intendente más joven de la ciudad de Posadas. Bueno, José María Rúa de esta manera pasaba también en Metadata nuestro lugarcito como para conocer las ideas que vienen proponiendo cada uno de los candidatos y naturalmente ya lo escuchaban ustedes, lo presentábamos como un candidato joven y que también esa juventud quiere transmitir en la administración municipal. de la ciudad de Posadas. ¡Gracias! ¡Gracias!